Con esos anteojos y el bronceado envidiable que tenés. Me dieron ganas de andar en cuatriciclo, pero soy menor de edad, no sé, ¿cuáles son los requisitos? Mirá, a los menores de edad le alquilamos acá en este circuito y nosotros nos encargamos de cuidarlos a todos los menores de edad. Y bueno... ¿A partir de qué edad tiene que firmar el mayor? O sea, va un nene de 12, 13 años que son muy inquietos, están entrando en la adolescencia. Ya ustedes le pueden alquilar un cuatriciclo, tiene que ir con el padre. ¿Hay que firmar algo? Sí, yo le alquilo solamente con un mayor. Y por ejemplo, yo que hace 20 años que estoy acá en este lugar, ahora no alquilamos más así a la calle ni a mayores. Con contrato se cortó todo el tema este, porque San Bernardo está todo lleno de gente. Claro, hay muchos autos, es muy peligroso. Mirá, no sabía que te alquilaban antes cuatriciclo para andar por la ciudad. ¿Para andar libre por la playa o solamente en ese circuito? No, mirá, precisamente se cortó el alquiler a la calle porque la gente se mete en la playa y es lo más prohibido que hay acá en San Bernardo, es entrar a la playa con un cuatriciclo. Ah, claro, claro, tiene que estar cerrada la zona. Y mirá, estamos viendo ahora una imagen seguramente de un papá con su hijo. ¿Pueden viajar dos y hasta tres personas? ¿Cómo es? Sí, de acuerdo al vehículo que alquile, hay vehículos grandes y medianos. Ah, depende, hay capacidad y lo máximo hasta tres. ¿O no? Exactamente. Sí, sí. Y bueno, ¿cuánto sale? ¿Más o menos una horita? No sé por cuánto tiempo se alquila, por un día. No, 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 lo fracciono media hora o 15 minutos porque el circuito no es muy grande. Sí. Entonces, no alquilo más de ese tiempo. ¿Se puede jugar carreras ahí, no? No, 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 porque lo que más cuidamos es la integridad de los chicos. Juan Carlos, ¿cuánto cuesta más o menos esos 15 minutos? Y mirá, los vehículos medianos, la tarifa es 90 pesos la media hora, 15 minutos 50 pesos. Y los grandes, 150 pesos la media hora y 80 los 15 minutos y pueden viajar tres personas. O sea, dos mayores y un menor. Para saber la diferencia con el año pasado, ¿aumentó mucho o cuánto estabas cobrando el año pasado? No, no, no. Por ejemplo, los medianos, yo sigo conservando el mismo precio. Ahora, los grandes sí, los aumente un poquito. Y obviamente eso va con el casco, ¿no? No hay una sorpresita al final. Sí. Sí, sin casco acá no sale nadie porque es la reglamentación de acá del lugar, ¿no? Vos sabés que yo hace muchos años que veraneaba en San Bernardo, me da como una nostalgia ver las imágenes de San Bernardo, hace mucho que no voy, pero además es un balneario muy familiar y creo que tiene el espíritu de muchos jóvenes, muchos adolescentes. ¿Cómo estás viendo la temporada? ¿Hay mucha clientela? Mirá, yo como hace 23 años que estoy en este lugar, van pasando generaciones prácticamente. Y bueno, ya soy bastante conocido, sobre todo porque estoy en el mismo lugar, ¿me entendés? Pero bueno, seguimos acá firmes. Bueno, para generar un poco de pica, porque nosotros estamos haciendo toda la cobertura de la costa atlántica argentina y las ofertas, ¿qué es lo que más te quita clientes a vos? Hay una banana en la playa, el alquiler de motos, el kayak, el gomón, ¿qué te roba clientes? ¿Cuál es tu mayor competidor? No, 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 competidores no, porque acá es como que el sol sale para todos. Yo no siento que compito con los demás rubros. Acá es abierto para todos, hay gente para todo. Hablando de gente, Juan Carlos, ¿es igual mujer y hombre o son los hombres los que más se acercan a andar en cuatriciclo? No, no, los hombres. Los hombres, ¿no? Pero los hombres buscan de salir a la calle. Ahí, para buscar a la chica. Claro, ahí está el negocio. Claro, sí, seguramente. Bueno, Juan Carlos, te agradezco por este contacto, más que nada por la información que estás compartiendo y por las imágenes que son impagables para los que estamos en Buenos Aires y ya tenemos ganas de escaparnos allá. Me doy una vueltita si paso por ahí, ¿eh? Dale, sería un gusto, ¿eh? Un beso, muchas gracias.